Pedro Sánchez lo anunciaba el pasado 25 de febrero. El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. Hoy iba a ser el día, pero un nuevo desencuentro entre los socios de coalición del Gobierno retrasa su aprobación a un consejo extraordinario el viernes. Economía y Hacienda plantean que las ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia... ...sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. Sean de unos 5.000 millones de euros. Unidas Podemos pide elevar esa cifra a 8.000 millones y que esas ayudas directas puedan ir a empresas de cualquier sector que haya registrado caídas de su facturación en torno al 40%. La parte morada del Gobierno recuerda las palabras de Sánchez. Para crear empleo, empleo y más empleo de calidad durante los próximos años. Por eso quiere condicionar estas ayudas a que las empresas mantengan los empleos y no solo para reforzar su solvencia.